El Sionismo Bueno, aquí estamos en la segunda parte de ¿Qué es el Sionismo? Yo voy a tratar de resumir lo más que pueda todo lo que es la historia y algunos detalles, bueno, los tendré que obviar, no hay más remedio porque si no esto no acaba nunca, ¿no? Ya hay una persona que me estuvo comentando ya con una serie de disparates increíbles, ¿no? Pero bueno, dejemos eso, vamos al grano Quedamos en que el Sionismo se había convertido en la solución más viable para el problema judío porque planteaba la creación de un hogar nacional judío, o sea, de un Estado judío Comienza entonces a haber movimientos de migración hacia el territorio conocido como Palestina Y muchos filántropos judíos empiezan a ayudar financieramente para el establecimiento de colonias agrícolas en todo el territorio Y eso a su vez hace que más judíos lleguen a sentarse en la región también Se produce la Primera Guerra Mundial En la Primera Guerra Mundial se enfrentaban las potencias europeas por conflictos territoriales, por zonas de influencia y por supuesto el Medio Oriente era una de ellas Una de las partes enfrentadas era la Triple Alianza que era la alianza entre Alemania, el Imperio Austro-Húngaro e Italia a los que más tarde se suma el Imperio Otomano, los Turcos y con la otra parte que era la formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña Pero en el año 17, en 1917, Rusia se retira de la guerra porque está ya la revolución bolchevique en Rusia y ellos se retiran de la gente y el lugar de Rusia lo pasa a ocupar entonces Estados Unidos que veía con mucho recelo el poderío alemán y decide ponerse al lado de Gran Bretaña y esto ya le da un vuelco definitivo a la guerra la cual entonces es ganada por la entente con la derrota de la alianza alemana con Austria y Italia y el Imperio Otomano la región de Palestina por estar en manos del Imperio Otomano era zona del Imperio Otomano y esto ser derrotada por Gran Bretaña entonces pasa a convertirse en una zona administrada por el gobierno británico esto se pasa a conocer a partir entonces del año 23 creo en el mandato británico de Palestina es como se conoció y ahora les voy a enseñar en un mapa como era esta zona del mandato británico de Palestina y verán comprenderán muchas cosas de lo que ocurre en el día de hoy entonces toda esta zona que se ve en amarillo en el mapa es el mandato británico de Palestina que como ustedes pueden ver o sea no es grande pero es bastante extensa abarca desde el Mediterráneo hasta más allá del río Jordán y está limitada al norte por Siria y Ríbano que estaba bajo mandato francés al suroeste por Egipto y al sur por Arabia y al este por Irak pero que pasaba también que los árabes tenían aspiraciones de contar con un estado árabe no otomano en la región que abarcara desde Siria hasta Yemen y entonces como un juego como una maniobra política la Gran Bretaña para ganarse la alianza con los árabes contra los otomanos hicieron entonces después la promesa de concederles ese territorio pero que pasaba que ya antes de esto el ministro de exteriores de Gran Bretaña había hecho la promesa a las autoridades judías a los que representaban a la comunidad judía de que el gobierno de su majestad veía favorablemente la creación de un hogar nacional judío o sea ahí Gran Bretaña estaba en este momento jugando con dos con dos fuegos y que ocurre que finalmente Gran Bretaña decide tanto para favorecer estas aspiraciones árabes como para permitir una comunicación entre Irak que está al este y lo que llamaban la Palestina entonces crean el reino de la Transjordania un emirato de la Transjordania para lo cual dividieron el mandato ese mandato que vimos en el primer mapa en dos partes al oeste de Jordán quedó entonces el mandato británico de Palestina y al este del río Jordán queda este nuevo reino de la Transjordania fue una creación netamente británica y aquí lo tenemos como quedó o sea podemos ver la enorme diferencia antes de ser partido del territorio y podemos ver que la mayor parte del territorio más extenso fue entregado a manos árabes y esta parte verde que se ve en verde es la que quedó como mandato de Palestina netamente que fue lo que después a su vez sería dividido en dos para que quedara entonces ahí fundado el estado judío en una parte y en la otra un estado árabe palestino eso es lo que quedó de la repartición británica bueno ya después de todo este reparto del reparto este de la torta esta del medio oriente ya vimos lo que había quedado del mandato original se produce la la revuelta árabe se había producido perdón ya desde el año 16 que fue lo que dio origen después a lo que fue el reino de Transjordania después se produce otra revuelta más en el año 36 donde los la la población árabe asusada por un señor que era Al-Hamin el-Husseini que el que se dice después que era el tío de Arafat él promueve una rebelión contra la decisión británica de de permitir población judía de permitir inmigración judía porque no no querían que hubiera una inmigración judía ya estos judíos estaban establecidos habían comprado sus tierras tenían sus colonias agrícolas y entonces empezaron a pensar ya en la necesidad aparentoria de su defensa y entonces que surge después la Gana que es el el movimiento de defensa el o sea el germen de lo que sería después el ejército de defensa de Israel y comienza prácticamente entonces una guerra civil entre árabes y judíos en este territorio se produce la segunda guerra mundial durante la segunda guerra mundial el del dominio nazi todos saben bueno se produce el holocausto Alemania nazi asesina 6 millones de judíos los judíos que quedan sobrevivientes por supuesto quieren todos emigrar a Israel se produce una corriente mundial de simpatía hacia la causa judía muchas personas ayudan se incrementan los esfuerzos por por concretar la creación del estado judío pero Gran Bretaña en su política ambivalente de de querer complacer también a los árabes empieza a oponerse a la inmigración judía crea el libro blanco y comienza a frenar de golpe la inmigración judía entonces los judíos responden creando de manera ilegal una agencia para la inmigración clandestina y entonces sorteando el bloqueo británico empiezan a llegar a Israel y entonces se va intensificando más y más y más la guerra civil entre árabes y judíos y empiezan a dar actos terroristas de ambos lados y empiezan los judíos entonces a luchar no solamente contra los árabes sino contra el dominio británico lo que ya que quedaba el dominio británico que estaba bastante debilitado ya Gran Bretaña termina ya por actarse del asunto ya y somete la cuestión a la a la liga de las naciones y entonces se lleva a votación el asunto sobre el fideicomiso de la palestina y que va que va a pasar con el estado judío se va a crear no se va a crear y entonces se lleva a cabo la votación y por mayoría queda establecido el estado de Israel en una parte de esa zona verde que vimos en el mapa y la otra parte el estado árabe de palestina que hasta el momento nunca había existido eso tiene que estar muy claro y entonces Israel bueno la parte judía acepta pero la parte árabe no acepta y entonces había un impas no se sabía dos dirigentes judíos encabezados por Ben Gurion Ben Gurion no 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 quiso posponer como mucha gente le proponía la declaración de la independencia porque decían que bueno que en vista de la inferioridad numérica en armamento en defensa de todo los árabes se iban a derrotar al al estado judío acabado de nacer pero Ben Gurion decidió bueno que era momento de declarar la independencia el 14 de mayo en el 48 como muchos saben declaró la independencia del estado de Israel inmediatamente unas horas solamente después los ejércitos de siete estados árabes de Líbano de Siria de Irak que mandó un ejército irregular un contingente de Arabia Saudita más Jordania y Egipto invadieron al recién nacido estado de Israel fue una lucha muy dura pero terminó con un alto al fuego y posteriormente con la victoria del estado de Israel que pasó también con la población de árabe que había estado viviendo dentro de la parte judía que ellos fueron en muchos casos convencidos de que de que los judíos iban a ser derrotados que se fueran de ahí que salieran para unirse en la lucha contra el estado judío y después entonces podrían regresar a sus casas e incluso también tener parte de lo que quedaba de lo que habían dejado los judíos porque los judíos los iban a echar al mar y contra todos los pronósticos pues el estado judío sobrevivió las fuerzas judías ganaron la guerra y entonces toda esa población árabe que vivió que decidió irse pues se quedó con el estatus de refugiado porque ningún estado árabe después quiso otorgarle la ciudadanía sino que los han mantenido desde esa época en campos de refugiados y usándolo como instrumento político ahora bien ya para matar el asunto del sionismo ya el asunto el tema del sionismo que la gente se preguntara bueno y si el objetivo del sionismo era crear el estado de israel y ya el estado de israel está creado para que hace falta el sionismo bueno efectivamente ya el estado de israel está creado y el sionismo se mantiene como una como una ideología que fue la que creó el estado y se mantiene como todo una una plataforma de de principios sobre los que está basado el estado de israel y que hoy se basa en inmigración fortalecimiento derecho desarrollo o sea que ya la parte que tiene que ver con la fundación del estado ya no es no es aplicable porque ya se logró hace 70 años pues eso eso es lo que es el sionismo hoy en día también garantizar los derechos no solamente del pueblo judío es garantizar el derecho de todos los ciudadanos que vivan dentro del estado de israel sean de la religión que sean y sean del origen que sean sean árabes judíos sean cristianos sean lo que sean eso es lo que es el sionismo y no hay más nada que hablar no así que bueno les agradezco si y si tienen preguntas por favor que me hagan todas las que las que estén en comienzo ok bien gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.